Pelean ellas, Daniel Guján, la catamarqueña, ante Juliana Díaz, de la provincia de Salta. La teoría está a 60 kilogramos, 4 ram de 2 por 1. Y si Natalia ley seca, los jugadores dejen de ser localistas, que vergüenza, dicen su comentario. Es un espectáculo verlo pelear a Javier Yapachenko, tiene un gran futuro, me llena de felicidad verlo pelear, dice Gavir Roldán. Vamos Luquita Maizares, de Salta, dejen su comentario. La gente de Salta, de Buenos Aires, prendida, para la transmisión, porque en un ratito se viene Martínez Sorpresa, Sorpresa y Grasse. Ante el catamarqueño, ante el local, Darío el Tigre niega. Cuarta pelea de la noche. Cuarta pelea de la noche. Señoras y señores, antes que termine el día también, quiero aprovechar para saludar, no sé si estará escuchando. Mía Elizabeth, que hoy está cumpliendo cuatro añitos, antes que termine el día, mañana estaremos festejando su cumpleaños, todo en familia, con sus amiguitos. Feliz cumpleaños para mí, Elizabeth, mi sobrina hijada. Se viene el cuarto cumpleaños. Ahí va a buscar Lujana. Lujana, ahí va con todo, la catamarqueña. Ante Chubilé de Díaz. Esperando la pelea de Deiraz, con el viejo Víctor, mi mano Enzo y el chancho, dice Joaquín Ortiz. Vamos, Salta, deja su comentario, Nayara Mercado. Vamos, Zurda, la que la pelea es tuya. Te hacemos el aguante, tu tía y tus primos. Vamos, Andrujana, Zurda, acá haciéndote el aguante. Day Luján y Andrea Monge. Day Luján. Pugilé, Diego Pili Bazán, que va a buscar arriba, ante Yulana Díaz, de la provincia de Salta. Vamos, Tanio, usted es una gran goceadora. Esta pelea es tuya, dice Maíl Figueroa. Se va a ir el primer asalto. Dentro de Luján y Díaz. Final del primer round. Final del primer round. Díaz, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. Final del primer asalto. Final del primer, que va a ir el primer asalto. muy teso aguanta aquí también Tani Luján se viene el segundo asalto de este cuarto combate de la noche entre Tani Luján y Juliana Díaz que tenía hasta el 70 kilogramos segundo Brawler dice Lu López vamos loco tu bebé ya se durmió pero no doy más de ansiedad vamos sorpresa y grase a ver faltan cuatro peleas más después de esta y recién viene la pelea profesional de la noche va a buscar Luján arriba el avance para la zurda Luján de Yolanda Díaz de Luján ascendente de Luján que no puedo conectar del Luján este es el segundo asalto combate femenino quiere Tani Luján la catamaraqueña Juliana Díaz de la provincia de Salta ahora sí buscando a Díaz trabaja arriba está bien Tani Luján traba Luján se va a ir el segundo asalto cuatro rounds de dos por uno acá abajo arriba Luján quiere lastimar la catamaraqueña se va a ir nomás el segundo asalto final del segundo round entre están Luján y Juliana Díaz categoría está en 60 kilogramos cuatro rounds de dos por uno se fue el segundo asalto después en el quinto combate Gonzalo Soria frente a Javier Yapandique de la provincia de Salta categoría está en 64 kilogramos tres rounds de tres por uno sexto combate de la noche Hernana Heredes Mauro Puentes categoría está en 64 kilogramos tres rounds de tres por uno el séptimo combate uno de los combates esperados la vuelta de Joel la bomba nieva por ahí está Alejandro Tello categoría más de 91 kilogramos tres rounds de tres por uno Carillo Peta Carrera por el título interprovincial categoría está en 56 kilogramos ante el salteño Matías Macías y luego la pelea profesional Darío Tigre Nieva ante Martín Irás en la provincia de Buenos Aires busca arriba Tania Luján va a separar el árbitro Enrique Gine buena conexión de Luján arriba mucho mejor Luján en este combate la conexión arriba de Tania Luján Transmisión en vivo de Botineros nueva transmisión de boxeo anoche estuvimos con la trilogía en el Valle y hoy estamos con el alto impacto Chacarero desde Ateneo Marino Moreno Valle Viejo provincia de Catamarca vamos Tania esta pelea es tuya aguante salta vamos Falun esperando la pelea del Bomba desde Buenos Aires buena caminación de golpes de Luján sale bien la salteña busca arriba Luján y abajo la tía hace el aguante Dani mi reina dice Dai Luján el aguante para Tania Luján final final del segundo de ese ram se va a venir el cuarto y último ram entre Tania Luján y Juliana Díaz segundos afuera cuarto y último ram busca Luján abajo trabajar se pone Juliana Díaz se para el árbitro Gilles remisión en vivo de botineros estamos viendo el cuarto combate de la noche son ocho combates promocionales arriba Luján bueno con el sueldo Luján quiere controlar Luján este combate cuarto y último asalto bueno con el sueldo Luján se va a ir la pelea ahora si final del combate final del combate en Ateneo Moreno Moreno cuarto combate combate femenino Nuestro Están Luján y Juliana Díaz vamos a esperar un fallo de la pelea muy bien empezamos a esperar el fallo de la misma para conocer que en el resultado ganado ahí está el saludo de Juliana Díaz y el saludo de Juliana Díaz ambas fujerísticas y se nos un buen trabajo vamos a ver el fallo de la pelea entre Luján y Díaz fallo de la pelea ganadores hay una ganadora Daniel Díaz Daniel Díaz Daniel Díaz la ganadora claro que sí ahora sí Daniel Díaz fue la ganadora la pelea ganó Catamarca ganó Daniel Azur de Luján ante Juliana Díaz de la provincia de Salta otro triunfo más para Daniel Díaz que venía de ganar un título de los técnicos unidos en Independiente de San Antonio bien presente también buen presente también para Luján a la gran noche de Daniel el tigre de miedo quedamos esperando para Luján empoder será